Vayámonos al caso del municipio de Sonzacate. Este muchacho Marvin Sánchez, sabe bailar, baila muy bonito, yo lo vi en un video bailando. Creo que debería dedicarse a bailar porque como alcalde no sirve, es una basta. O sea, la gente de Sonzacate ya no lo aguanta. Yo creo que si este domingo fueran las elecciones, él pierde. No te podría decir quién puede ganar porque no son las elecciones este domingo. Pero la simpatía popular no la tiene. La gente ya no lo quiere. Porque como te digo, si yo he visto un video donde él está bailando y se ve que ha aprendido a bailar. Pero como alcalde le quedó grande la camisa y no sirve el muchacho. No sirve, se le dividió el consejo, sus mismos concejales ya no lo quieren. Hay unos concejales que muy valientemente, yo felicito al señor Edgardo González, al Chelito Sonzacate, que hemos sido, que nos hemos criticado y nos hemos cuestionado. Pero hay que reconocer algo y felicito la valentía de él de decirle al señor Sánchez que le está regando y que está haciendo las cosas mal. Y que gracias a la valentía de él no aprobaron un crédito de 4 millones que iban a aprobar el año pasado en la alcaldía de Sonzacate. ¿Qué hubieran hecho con esa plata si el muchacho está enfermo, el poder lo tiene loco? Si en Sonzacate no hay obra, todas las comunidades sucias, la santo eugenia, tú caminas en la santo eugenia, sucia, tú caminas por el sauce, sucio, caminas por la ponderosa, las calles todas feas. Hizo un subproyecto que invirtieron 200 mil dólares en lámparas, supuestamente iban a modernizar el sistema de alumbrado público. Javier, las lámparas no sirven como que un foquito de navidad se ven por toda la carretera a los naranjos. ¿Solares? No, 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 son isolares, tienen un foquito como que un foquito alumbran más estas luces que tenés aquí en el cerco, en el cerco, en el cerco que le has puesto. Bueno, en la revista de las fiestas patronales no sacaron ese proyecto. Me han comentado, porque no lo he visto, no lo he visto, pero me comentaban a mí que ese proyecto hasta le dio pena sacarlo, el proyecto de alumbrado público en la revista de las fiestas patronales, le dio pena sacarlo. Y sí sacaron, que supuestamente en la revista han puesto que gracias a la gestión de Sánchez han mejorado el puente del Paraisal, que quizás no sabe qué puente le corresponde a Isalco y no a Sonsacate, entonces que en calle anda gestionando obras para otro lado y no para Sonsacate. Y salió en la revista, salió en las fiestas patronales, dicen. O sea, no hombre, en Sonsacate no hay calle buena, en Sonsacate ha tenido problemas con los empleados, tiene problemas con sus mismos concejales, no hay obras, peleado con la iglesia católica, peleado con la iglesia evangélica, y bueno, y no hace obras, pues. O sea, le quedó grande la camiseta, como te digo, el muchacho es buen bailarín, yo vi un video que han sacado de él, que se ve que ha aprendido a bailar, pero como alcalde es una vasca, no sirve ahora.